...de nueve, claro, pero el pobre de Danilo no estaba ni siquiera en el banco de los suplentes. A Belairas otra vez encarando, recuperaron esa pelota en campo millonario. Y miren todo lo que corrió Matías para sacar este zurdazo y hacer lucir nuevamente a la Anguila Gutiérrez. Pippo va a empezar una novela particular, que quiere decir algo a Pesota, pero lo estaban escuchando. ¿Quién? Ah, estaba el micrófono muy cerca, por eso lo corrió con cautela el técnico millonario. Pesota tendrá segundas partes. Radamel en cara, va por izquierda, le hace muy buena maga al defensor de San Martín. El árbitro Pesota no compra, lo amonesta, le muestra amarilla a Falcao por supuesta simulación. Acuérdense de esta tarjeta, Gorocito en el banco, que se agarra la cabeza y no puede creer el penalazo que no le cobra el árbitro. Pippo se da vuelta y busca explicación, mirando la platea a San Martín y pateando el suelo. Sí, al árbitro Pesota, pero mire, le dice, no, no puedo entender cómo no me cobraste esta falta. Y la gente de River también opinó. Ese cantito era para el árbitro. Miralo en la tele, le decía Pippo, más que tele en el plasma, porque hizo bastante grande la seña. Y sí, la repetición para nosotros. Hay falta del defensor de San Martín de Tucumán, pero la exageración del delantero millonario hizo confundir al árbitro Pesota. Dijimos, se viene la segunda parte de la novela. Pippo encuentra el enano al micrófono. Uy, de punta, Pippo. Era su jugador exquisito. Y ahora le diste de putín, no te importó nada. Bueno, a darse vuelta a la cancha. El muñeco Gallardo, sí, lo llaman aplausos de la platea y le dicen, ¿vas a jugar? Tranquilo, vos ya sabés, jugá, manejá la pelotita, ¿eh? Muñeco, no hace falta que te diga nada. Y la primera que va a tener el número 10 millonario va a ser este mal despeje del área. Le queda el número 10, levanta la cabeza, le pone la pelota. Perfecta Gustavo Cabral, que pone el 1 a 1 a los 15 minutos del complemento para que Pippo y compañía festeje el transitorio empate. Muy buen centro del muñeco Gallardo. Nada que hacer para la anguila Gutiérrez. Y River, que ahora estaba más tranquilo. Por eso Gallardo decía, agarremos la pelota y tranquilecemos, no. Sí, 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 agarremos la pelota. Lindo cantito por parte de la gente de River que metía presión. Para ser campeón hay que ganar, pero el muñeco seguía. Denmela a mí y juguemos, traslademos por los costados, tengámosla nosotros. Esa es la tranquilidad que le dio el número 10 en cancha a sus compañeros. Centro, la va a agarrar el enano Bonanote desde la media luna. Media vuelta, zurdazo, cerca del travesaño River llegaba. Tiro libre del muñeco, era el segundo del equipo de Pipo, pero la anguila la saca bárbaro. Quedaban pocos minutos, River quemaba las naves y acorralaba al equipo de Roldal. Centro por acá, barrado la para y le pega por arriba del travesaño. Eran muchas las llegadas de River que ya con huevo se llevaba por delante al equipo tucumano. Desbordado a Ferrari por derecha, el cabezazo de Falcao. Sí, es para agarrarse la cabeza, Pipo. River merecía el segundo. Por esta falta lo van a echar a Pablo de Muner. Sí, tiro libre en las narices de Pesota. Después tirón de orejas para Gallardo que se ve que le dijo algo. Por suerte para River el muñeco no reaccionó y se quedó con 11 en cancha. Falcao, la baja bárbaro. Gallardo le pone un pase a Barrado que entró con una tromba. Le quedó rebote a Bonanote, le comete en falta el árbitro Pesota. Marca muy bien el agarrón de Pérez Castro con el chiquitín. El número 30 fue penal para River. Así lo festejó Pipo antes que lo pateen. Y Roldal atrás pegándole patada al aire. Y claro, porque iban 48, 5 minutos habían adicionado. Y miren a Pipo, va a decir el 10. Sí, que le pega el 10, el 10. La pelota era para Gallardo. La tomó el muñeco, pero Radamel se le acercó. Le pidió a Gallardo ejecutarlo. Él se tenía confianza, el colombiano. El número 10 le palmeó la cabeza como diciendo, dale, dale, patealo vos. Así lo hizo Radamel. Lo convirtió al minuto 50 del complemento. River termina ganando un partido increíble como para no gritarlo. Y se acuerdan de la primera amarilla de Radamel. Saltó los carteles. Podría haberse llevado la segunda e irse expulsado. Así lo gritó Pipo. Por lo hecho, en la segunda parte River ganó bien la figura. El colombiano Falcao.